hola a todos qué tal viene viene mi vídeo favorito que es el vídeo de avances no que yo tenga unos avances que digas espectaculares pero bueno ahora estoy como digo yo en efervescencia ahora estoy que lo quiero dar todo no quiero aprovechar el tiempo porque bueno ya os he contado muchas veces que estoy opositando y después del verano me toca otra vez con lo cual pues quiero quiero ir avanzando y además que me tirado tanto tiempo sin bordar que ahora pues como que el cuerpo me lo pide tengo muchos días del mes sin bordar hay muchos yo no bordo todos los días no puedo y bueno también trabajo entonces mi tiempo de bordado se limita bastante pero bueno el tiempo que puedo pues lo aprovecho y ya está bueno hoy estamos a día 2 de abril lo que borde ayer día 1 domingo no no lo voy a no lo voy a sacar evidentemente voy a los avances de todo el mes de marzo vale y bueno voy a empezar bueno primero os voy a colocar he visto que candil más bonito qué bonito es es que me encanta me encanta me lo cogí en ikea para hacer de lámpara de mesita pero no 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 alumbra a ver aunque lo pongas al máximo no no da la suficiente luz digo bueno pues me lo quedo yo aquí en mi cuartito para para cuando quiero una luz tenue así estoy tan a gustito bueno venga paloma no te entretengas vamos a lo que vamos y voy a bajaros él la visión bueno pues el primero que os enseño es esta bota de navidad que es un un gráfico de joy sunday una imitación de dimensión y lo estoy haciendo con merce del costurero de merce y nora de enora mis hilitos ellas están haciendo dos diseños diferentes o sea cada una estamos haciendo una bota diferente y bueno pues yo voy avanzando pues lo que puedo lo que no no confío en tenerla para esta navidad si la tuviera pues ojalá pero en principio no no creo que la tenga la dejo aquí en su sitio y bueno os enseño hoy a ver aquí va el avance no le voy a quitar él el bastidor porque la tengo así muy bien cogida y bueno os dije esta pinza si se la quito estas pinzas son una pasada las típicas pinzas de sujetar manteles pero son una pasada os dije que como es tan grande así lo que quería era terminar para ir poniendo el bastidor así para ir subiendo y bueno yo creo que que por aquí me queda un poquito pero ya lo he terminado he avanzado que tengo unos dedazos aquí toda toda esta parte por aquí he terminado también bueno se estaré poniendo no sé si por aquí o por aquí no sé en algún sitio os estaré poniendo el avance anterior aunque bueno como es un kit impreso tampoco es que se note mucho y yo creo que también he avanzado todo esto tengo ganas de hacer el conejito pero primero voy a terminar todo esto de todo esto aquí que tampoco es mucho y todo esto naranja y ya me centro en ir subiendo para arriba de esto quiero toda esta parte de aquí terminarla y bueno pues en total le hice 1150 yo cuento por agujas esto me lo dijo merce me dijo merce mira si quieres a ver que yo no es que cuente ni nada porque a mí realmente me da igual las cruces que hago pero sí que me he dado cuenta que en el juego que estoy participando de tiempo entre cruces los encantos de estambul me he dado cuenta de que me motiva muchísimo entonces al saber yo más o menos más o menos las cruces que llevo pues entonces me motiva me motiva bastante y la verdad el tema de no cambiar de labor hasta no llevar más o menos entre 800 mil cruces tampoco os digo que yo esto es un hobby y yo no voy a estar aquí martirizando me a mí misma que no 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 pero bueno pues he contado por agujas en una ida 14 pues a mí me da yo conté y me daban 54 una cosa así y bueno pues como me dijo merce pues unas 50 alrededor mi perro que os saluda mi rolo precioso que algún día también le sacaré que está de moda sacar los animales bueno pues yo sacaría a mi perrito pero ahora no porque está ahí en el porche tengo que mover todo y como que no le voy a sacar pero sí sí le sacaré para que veáis lo grande que está y lo guapetón que está bueno pues el caso que hice 1150 cruces y lo cuento más o menos que seguramente que son más porque lo cuento ya de 50 a 50 y en algunos donde va a bloques de color seguramente que doy bastantes más pero bueno que no pasa nada 1150 está bien para cambiar de labor y ahora le voy a poner la pincita de verdad yo antes me hice unas fundas de bastidor de estos que van todo alrededor pero con las pincitas estas es que se queda la tela súper recogida nada de arrugada ni nada y a mí la verdad que me gusta muchísimo aquí hay veces que cojo y le pongo otra aquí para tenerlo así y es que está me gusta muchísimo bueno pasamos al siguiente bueno el siguiente os pondré una foto del diseño que es es de una diseñadora española aunque ella no vive ahora en españa pero bueno eso no es importante es una persona maravillosa una gran profesional y qué os voy a decir mi querida vanesa en unos vídeos más atrás si puedo os pondré por aquí arriba la etiqueta hay del vídeo donde enseño su diseño su diseño su gráfico y es es perfecto o sea es un gráfico que lo tiene todo es bonito bueno lo tiene todo todo tan todo que es un gráfico complicado o sea es de dificultad alta pero que vamos a ver que se puede ser se puede sacar adelante que no es imposible bueno pues os estaré poniendo también como lo llevaba tampoco que tenga un avance impresionante pero bueno de este no he llegado a las mil cruces porque es un diseño es muy bonito pero es es complicadito entonces al ser complicado pero queda perfecto queda perfecto entonces pues voy poco a poco recuerdo que la vez anterior bueno lo estaré poniendo tenía lo que es la fresita esta es que de verdad lo estoy viendo en cámara es alucinante de verdad es alucinante qué bonito y bueno pues estaba la fresita le he puesto algunos dos puntitos que le faltaban por aquí y empezado con el brazo de la niña del hada y de su vestido vale y bueno pues aquí hay ochocientas cincuenta y ocho cruces este sí que os las puedo decir exactas porque lo estoy haciendo con el cross stitch saga y bueno que es que queda perfecto va a quedar divino lo sé no me cabe la menor duda y bueno a lo mejor estoy dejando poco sitio aquí y bueno es una tela que es con brillito ahí yo creo que lo podéis apreciar bien lleva tiene brillito y queda divino tiene brillito porque no es cobertura total entonces dije bueno pues va a quedar muy bien toda toda esta hay una parte por aquí bueno lo veis en el diseño que es la silueta de ellas a su figura y luego las fresitas que se van pero todo todo lo que hay alrededor no se borda bueno en realidad si se borda porque vanessa diseñó lo que es todo el fondo y es así un fondo muy sutil pero yo he decidido no hacerlo pero la que quiera hacerlo pues sería cobertura total yo no lo voy a hacer de cobertura total ya os digo porque prefiero que se vea que se vea la tela brillantita y yo creo que va a quedar muy bonito y bueno pues este es el hada de las fresas es un diseño que me encanta ahora venía por seguir una cronología de cómo he ido bordando venía una un gráfico que la verdad que me hace muchísima ilusión y os lo voy a enseñar el último para darle la importancia no porque ser el último pero para dedicarle su tiempo porque yo le tenía que haber hecho un vídeo en exclusiva a este diseño pero no tenía tiempo entonces creé un hay como se llaman estos vídeos un short que tampoco le vi que tuviera mucho éxito a mí realmente no me gustan mucho los short para que os voy a mentir entonces debe ser que no le puse tampoco mucho empeño entonces bueno pues le voy a sacar el último y le voy a dedicar el pues el tiempo que se merece y bueno el siguiente si tengo fotos lo pondré pero vamos es tan sencillo como que os lo enseño aquí es este coche de lucas de la marca lucas ahí está la marca lucas sabéis que yo soy como tantas una gran aficionada a los kits de lucas de leti merezca pero lucas es no sé es uno de los de estas tres marcas yo creo que empecé con este con el coche encima de lucas fue el primer lucas que yo tuve y aquí sigue conmigo como podéis comprobar y la verdad que me encantan estos diseños me gusta tiene una calidad en la tela calidad en los hilos y quedan espectaculares o sea es que quedan perfectos este en concreto no tiene nada de esto que le falta aquí es un trozo que que le mordió rollo cuando era cachorrito que lo mordía todo no le falta detalle no no tiene nada de punto lineal y es que queda fantástico fantástico este yo no sé los voy a ver los voy a decir por casualidad o sea por casualidad no por curiosidad no por casualidad cuando le empecé es que da vergüenza el 19 de septiembre del 2020 empecé con este kit que pasa que después de empezarlo yo lo empezaron bastantes personas más que lo han terminado y yo que lo empecé en el 2020 en septiembre sigo con él o sea es que en septiembre a cuatro años y no es que se tarde tanto es que ha estado parado luego no me apetecía luego en verano cojo de verano y la verdad que estos que llevan tanto tiempo debería de proponerme no dejarlos y avanzando para no por nada sino por verlos terminados pero es que yo es que sinceramente a mí me gusta terminar proyectos como a todo el mundo pero es que yo disfruto tanto mientras los estoy haciendo que no sé que tampoco lo veo prioritario aunque evidentemente me gustaría verlo colgado en mi casa de hecho yo sueño con el día de tener mi casa cuadros por estaciones siempre lo he dicho en invierno poner cuadros así invernales en otoño de otoñales evidentemente y en primavera y en verano me encantaría luego tener algunos de navidad me encantaría pero claro a este paso que voy pues si algún día llegaré a ver mi sueño hecho realidad bueno pues os voy a poner en las como lo llevaba porque creo que el mes pasado creo que no lo saqué y bueno como le he sacado del bastidor os lo enseñó así enterito un momento así lo veis todo sí sí vale bueno pues así lo llevo está aquí esta parte hecha porque no sé por qué me dio por empezar por ahí que no la verdad que no no sé por qué porque cuando yo he sido siempre una persona mis primeros inicios siempre eran de empezar por el centro siempre 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 y luego me fui a la esquina inferior izquierda y tuve una temporada de experimentos que empecé varios por la esquina superior izquierda pero al final como veis me vuelvo a ir otra vez para abajo es que no me gusta me gusta me gusta más y como como va creciendo no como eres una tontería pero por ejemplo es una casita pues me gusta verla crecer como de los cimientos no sé es la tontería mía y mirar qué espectáculo de cuadro este le he hecho 829 cruces también me me cansé un poquito y no llegué a las mil y sobre todo son de esta parte toda esta parte no sé si va alguno por ahí cubriendo por ahí también no me gusta toquetearlo dónde está mi boli no me gusta toquetearlo con los dedos y es toda esta parte parece mentira pero hay casi mil cruces y este pues ya os digo que me gustaría este es un árbol que está que llevan en el coche pues para poner el árbol de navidad y bueno todavía le falta aquí al coche es que es espectacular es que me encanta me encanta de verdad cuanto más lo miro es que más me gusta es que cuando ya cuando le hice esta rueda esta me acuerdo que fue cuando empezó a salir dije ostras sabes que va a quedar y es que pues eso es que está quedando espectacular no sé qué deciros más de este de este cuadro como veis yo soy bastante desordenada tengo aquí marcas en naranja marcas en azul marcas soy un desastre pero yo no no soy nada ordenada para el punto de cruz no no sé así soy y ya está que vamos a hacerle cada uno es como es y bueno pues así va mi coche rojo de lucas y y la verdad que me gusta muchísimo mucho 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 y el siguiente es otro cuadro que hacía un montón ay madre la que estoy liando la que estoy liando hacía un montón que no que no les acaba y es no sé si tengo la foto yo espero que sí que tenga la foto y bueno son cuando el furor este que empezó a ver de las chicas de espaldas y bueno nosotros en casa somos unos frikis de del señor de los anillos bueno de harry potter de un montón de cosas somos frikis la verdad y hay que esperar momentos que me estoy dando cuenta que me he dejado aquí una aguja que no sé dónde irá la voy a enganchar por detrás y bueno pues este es mi avance de la chica de la comarca como yo la llamo porque está como en la casa de un hobby sentada de espaldas y y le he dado muy poquitas 690 cruces este no he cumplido el objetivo no he cumplido he rellenado por aquí por aquí este de hecho yo creo que de este no tengo ni avance ni nada o sea yo creo que lo empecé cuando estaba en la época que no subía vídeos entonces bueno pues para vosotras yo creo que será todo un avance esta es la parte del suelo que luego va con el punto lineal hace como unas plaquetas así en el suelo y esta es la parte de la puerta está también la puerta perdonar estos hilos que me voy dejando yo aquí aparcados porque luego al enseñarlo pues y aquí empieza esto es la falda de la chica que está aquí de espaldas entonces bueno voy a seguir rellenando por aquí y veis este le empecé por el centro este le empecé por el centro y enseguida yo ya empiezo por el centro y ya busco la parte a la que me quiero ir que podría haber empezado directamente por aquí pero como os he dicho que es una desordenada pues empiezo por donde me parece bien y ya está entonces bueno pues quiero es que me iba a centrar en la chica pero es que una vez que terminas la chica luego todo lo demás me da pereza entonces no sé qué hacer si terminas ya la parte esta de la puerta si seguir por aquí no lo sé ya veré, ya veré, ya veré yo creo que me voy a terminar primero la puerta y luego ya me centro para este lado tiene mucho medio punto entonces yo creo que por la parte de por aquí se hará rápido y bueno pues esta es mi chica de la comarca tengo varias que las compré en como se llama en Etsy a las diseñadoras pero esta en concreto es la que más me gustaba tengo otra también de otoño muy bonita que también quiero empezarla hay algunas de las del faro que también me gustan pero esta era la primera que tenía que hacer es porque a mí pues eso nos gusta mucho el señor de los anillos y era como un guiño a las películas del señor de los anillos a esta no le he quitado el bastidor porque quiero continuar quiero continuar este mes también con ella es que la verdad es que quiero continuar con todos pero hija mía es imposible no sé si no te das cuenta paloma de que no puedes continuar con todo pero bueno lo intentaré lo intentaré lo intentaré mientras pueda y bueno pues este es otro y ahora viene otro preciosísimo que estoy haciendo con Merce del costurero de Merce a ver dónde está él es este que es la casa victoriana os lo pongo aquí bueno si lo tengo en grande yo creo que os la voy a poner en os la voy a poner mejor en grande porque yo creo que de éste sí que lo tengo es la casa victoriana que me encanta es el kit que yo estoy haciendo es una copia de Dimension y es de la marca Amiso a mí me gusta muchísimo la marca Amiso mucho y la verdad que a mí sí que me gustan sus hilos la tela a lo mejor es demasiado rígida pero en este caso se deja domar no es de las más rígidas que yo he tenido y bueno pues me gustaría tener aquí un momentito bueno pues os enseño cómo llevo el gráfico de la casa victoriana que me parece espectacular de éste he dado esperar que tengo aquí la tablet aquí al lado y de éste la casa victoriana he dado mil ciento sesenta puntadas o sea está muy bien y según estoy viendo a ver si me deja ponte ay qué pesado a ver según estoy viendo he terminado bueno he hecho desde aquí desde antes de aquí toda esta parte del suelo que va a medio punto he hecho todo esto de aquí aquí es hasta donde llega el cuadro le he puesto en este bastidor porque así la voy teniendo entera va desde aquí hasta aquí y vas y entonces le he hecho esto he terminado parte de esta columna que estaba sin terminar y ya he hecho estos marcos que son de la parte de abajo de la casa bueno si estáis viendo la imagen bueno mirad os lo pongo aquí es esta parte esto de aquí son estos marcos estos paneles a ver estos paneles que lleva aquí la espero que lo estáis viendo mejor bien porque es que se va como la luz se vuelve a ir y esos son estos panelitos toda esta parte de aquí es jardín y luego ya empieza pues la parte de abajo de la de la casa que es por aquí es un diseño súper agradecido te pones con él y enseguida digo uy si ya llevo mil cruces es espectacular como queda porque queda espectacular y súper agradecido de hacer o sea lo tiene todo y la verdad que a mí como no sufro con los hilos porque me gusta bastante pues no tengo ningún problema con él estoy encantada y viento en popa va viento en popa mirar veis aquí también le tengo puestas estas pinzas y queda todo como muy cuando vas desenrollando no está nada arrugado a mí este sistema la verdad que me funciona muy bien me gusta mucho y bueno tampoco nos quedan muchos no yo creo que me quedan otro más sí otro más evidentemente esto es lo que hay no me da para más el mes la verdad aparte de que hay muchos días que no he bordado bueno pues el siguiente que me queda me quedan dos el que os he dicho que era una sorpresa y Harry Potter bueno pues este diseño también lleva conmigo muchísimo tiempo me parece espectacular lo estaréis viendo en pantalla y bueno pues qué deciros que me encanta que me encanta y mirar lo que he avanzado os estaré poniendo la foto de lo que tenía y era lo estoy viendo aquí a ver voy a quitarle estas pinzas ay paloma que bruta eres si se sacan así bueno no lo voy a no lo voy a abrir entero porque bueno lo habéis visto muchas veces y bueno ya llegará el momento de mover el bastidor para la próxima que quiero hacer la parte de aquí de esta esta cenefa de aquí bueno cenefa porque yo lo llamo cenefa entonces cuando ya la termine que tenga que mover el bastidor lo abriré es que está muy bien colocado ahora también le puse en este bastidor es un cuesnap porque me encanta porque me lo cubre todo tenía antes que mover para una y para otro y con este me lo cubre todo la verdad hacen trabajos así que me cojan los bastidores es súper cómodo trabajar y sé que está pendiente que os haga como trabajo yo ahora que bastidores son los que me gustan pero es que no 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 me da la vida no me da la vida entonces bueno pues yo te llevaba hasta la a de aquí llevaba esto y llevaba esto todo esto todo esto es nuevo y eso es mil ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientas sesenta y cuatro cruces este lo estoy haciendo con el cross stitch saga no la he terminado del todo esta parte porque me falta aquí punto lineal y aquí unos cuadritos del mapa del medio merodeador estos son los hermanos los gemelos weasley y me falta terminar aquí la ratita y aquí terminar la pluma que como veis bueno como es blanco no se ve pero bueno es una pluma de escribir vamos y bueno aquí pone la frase típica de la película esta del de cuando sale el mapa del merodeador que es juro solemnemente que esto es una travesura y entonces se borra todo lo que hay en el mapa y nadie sabe lo que lo que han estado mirando y estas son las 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 huellecitas que salían en el mapa para cuando van siguiendo a alguien o quieren saber dónde hay una persona los dos gemelos están terminados ya no les queda nada están terminados y bueno todo ya os digo falta aquí unas cruces y el punto lineal y bueno aquí terminar con otro empieza otro hechizo este ya está terminado les peleamos y nada esta es una no me acordará cómo se llaman me lo prepararé todo para el vídeo final es como una carta que habla y es una carta que es famosa porque sale en una película que le manda la madre de ron weasley y empieza a echarle la charla delante todos sus compañeros y luego sé cómo se destruye y esta es la la cartita esa y bueno pues va las franjas me he dado cuenta que van como por películas bueno salen luego en una pues aquí por ejemplo los profesores y tal pero más que nada son por películas y bueno pues a seguir avanzando este también me gustaría haberle terminado ya llevo un un 68 66 con 34 por ciento o sea que va llevo más de la mitad lo que pasa que es muy grande entonces bueno todavía queda todavía queda pero es un de verdad una vez que acabe que acabe este tengo que continuar con alguno de Club Factory porque tengo algunos comprados tengo el de los personajes de Ullander que sabéis que es una de mis series favoritas bueno de mis series y más que de mis series aparte de mis series muy bien Rolo a ti también te gusta de mis libros de hecho llevo como casi dos dos tres años leyendo los libros de Ullander no estoy leyendo otra cosa en principio me leí los ocho seguido yo al año tampoco es que me lea muchos libros porque leo un poquito por las noches pero ya la vida no me da para más y pues ya me habré leído cuatro al año como mucho no creo que más y llevaba ocho pero vi que habían sacado otro pues cogí y me lo me lo cogí para el ebook porque yo leo en el ebook y ahora estoy con el noveno pero es que veo que han sacado otro más digo al final me voy a tirar toda la vida leyendo la saga de Ullander y bueno pues nada tengo cantidad de libros pendientes por leer muchos pero bueno quiero terminar con estos y os decía esto porque quiero 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 cuando termine este me voy a poner con los de Ullander que me lo voy a poner aquí en mi en mi cuarto es un diseño que lo tengo desde hace muchísimo tiempo y lo quiero hacer tengo de otras películas de tengo varios varios que me gustan de close factor y se hacen muy bien y quedan muy muy graciosos así que pues este me sale ya le pongo las pinzas y es que queda estiradito y antes le tenía una de estas fundas que van todo alrededor y estaba súper arrugada y bueno os enseño el último que es un diseño que empecé el 8 de marzo con unas amigas y bueno esas amigas que yo no las he nombrado porque no he hecho vídeo son lo voy a decir por orden alfabético para que no haya preferencias anna puebla de de cose conmigo un besito anita te quiero bueno las quiero a todas anita la por suerte la veo más que a las demás porque la vi es que trabajo donde vive ella o sea que estamos muy cerca y de vez en cuando la vemos o sea nos vemos luego tengo a concha un besito muy fuerte concha te mando toda mi buena vibraciones lea lo sabes que la la adoro también la adoro y también lo ha empezado vamos lo ha empezado también se une al club de de este preciosísimo bordado que os voy a poner en pantalla para que lo veáis este bueno voy a decir primero con quien lo estoy haciendo luego mar de tiempo entre cruces un besito muy grande mar que sabes que también te te quiero te quiero iba a decir te aprecio pero apreciarlas aprecio a todas y quererlas las quiero también a todas son son cuatro grandes personas para mí que han estado en el momento preciso y que gracias a al querer conocer a la gente y el no dejarte llevar por lo que los demás piensan he conocido a cuatro grandes personas que pues eso que no os dejéis influenciar por la gente que conozcáis que porque juzguéis por vosotras mismas no por lo que os cuentan y ya veréis que el mundo es mucho más divertido así y merce que la nombro la última porque lo he dicho que lo iba a decir por orden alfabético no porque la quiera menos también la adoro la quiero muchísimo merce del costurero de merce una gran persona que bueno compramos este gráfico yo no sé si por otoño o por ahí en etsy a la diseñadora se lo cogimos porque creo que nos hacía falta a todas es un diseño que hemos pensado que cuando lo tengamos cada una en nuestra casa y lo miremos pues nos acordaremos con una sonrisa de las demás porque es un diseño para reflexionar para que cuando te vayan mal las cosas y yo sé que todas tenemos cosas malas pero yo sé que por ejemplo tanto concha como merce en este caso el 2023 ha sido un año muy duro con ellas muy injusto y muy duro y entonces bueno pues un besito muy fuerte más apretado para ellas dos porque sé que este 2023 pues las ha sacudido ahí pero el 2024 va a ser maravilloso ya lo veréis chicas y bueno pues queríamos hacer este diseño las cinco para pues para acordarnos de nuestra amistad es un diseño precioso la diseñadora de este este gráfico tan bonito es Milla Stitch yo de Milla Stitch ya tengo bueno yo creo que el de la chica el de la comarca yo creo que es de ella no es que tengo un lío entre la Mastakova la Ana Petunova no tengo un lío pero sí este es de Milla Stitch que por cierto este mes pasado lo sacó la revista del mercadillo en casa lo sacó en su revista y nos quedamos sorprendidas porque dijimos anda mira Milla ha colaborado con el mercadillo en casa o sea para la que no para que no le importe hacerlo en papel y le guste pues en la revista lo puede encontrar y bueno nosotros lo teníamos comprado para el en un XSD para el el cross stitch saga y bueno pues cada una ha elegido unos materiales que ha querido yo los hilos son un popurrí de todo y la tela es una etamina del mercadillo en casa que ya de este color ya no me queda nada es este tono azul grisáceo tan bonito y esto es mi avance del mes de marzo ahí parece que una zombie con esos ojos es un diseño que no puedes parar o sea una vez que lo empiezas te cuesta mucho parar que cruces más bonitas quedan en esta tela es que me encanta me encanta esta tela aquí hice en esta tela también el osito yo creo que también era de mi el osito polar que hice que también tengo los hilos para los demás animalitos pero claro te van surgiendo cosas te van surgiendo cosas y al final madre mía pues hice 1328 puntos y y lo tengo en un 16,4% y que deciros que hubiera continuado hasta el final que hubiera continuado de verdad me encanta me encanta preciosísimo y bueno pues tengo muchas ganas de verlo terminado y enmarcarle y y ponerle aquí en mi cuartito para para recordar a mis a mis amigas y bueno pues con esta imagen tan bonita y con esta historia que os he contado llegamos al final he empezado algo nuevo creo que a lo largo del mes de abril voy a empezar algo más y bueno pues cuando lleguen los avances de abril pues ya os lo enseñaré a ver si me hago un borda conmigo pues para avanzaros cositas de la vida y esas cosas y y nada tengo en pendientes varios vídeos lo sé lo sé pero es que no no tengo tiempo no tengo tiempo de verdad sé que soy una plasta que no hago nada más que decir lo mismo pero es que es la pura verdad no no me da la vida ya no me da la vida venga un besito Akuna Matata Vivi deja vivir adiós